¿Va? ¿Y si, Julio? ¿Ya podrías? Sí, ya podrías, sí. Ya vinieron más compañeros, de hecho, también. Bueno, tengan todos buenas noches. Ahí en la clase 4 puse solo esta una presentación y un archivo que dice modificaciones. El archivo de modificaciones es el que nosotros vamos a usar más adelante en los procedimientos de post-instalación, probablemente el día viernes. Ahora lo que vamos a trabajar es básicamente vamos a ver lo de BLSM y después de BLSM espero que podamos completar las instalaciones que quedan. Eso es básicamente para lo único que nos va a dar tiempo y ya el viernes comenzaríamos a trabajar con la parte de configuración con instalación para terminar en 70 semanas. Y ya la otra semana ya solo dedicarnos a la parte de BSM. Entonces voy a entrar a ver la parte de de BLSM creo que la mayoría de los que están presentes alguna vez han trabajado con subnet o han hecho los procedimientos de subnet o probablemente también la parte de BDSM que es bien común. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver cómo se hace. He tratado de resumir el procedimiento lo más sencillo posible acá. Es mucho más fácil como lo explicara porque ahí es básicamente pura aritmética. no tienen nada de ciencia. Y además de esto no es el único método. El que yo lo presento es también el método más rápido. Pero es el que recorre con CISCO digamos que se use en los exámenes de certificación porque como no da tiempo si uno no lo ocupa y como no puede usar ni calculadora ni nada es bien difícil poder salir digamos adelante en los exámenes esos de certificaciones CSNA, CSNP, etc. Entonces ese es el que vamos a ver pero no es el único método. Hay un monstruo no es el método de tabla pero todos llegan a lo mismo. La única diferencia es que hay unos que son como más completos y que digamos son más ordenados. Entonces hay varias formas de hacerlo. Está la forma de la forma correcta de la forma incorrecta y al estilo Julio Rivera que es la misma incorrecta pero más rápido. Bueno, entonces esa es la que vamos a ver ahora. Básicamente son dos referencias la de BLSM y la de CIDR. Entonces ¿qué es BLSM? Cuando comenzó la parte de subnetting se empezaron a hacer subredes con la parte de los rangos IP y se utilizaban las clases de IP. Si ustedes recuerdan en alguna vez ustedes vieron unas tablas de IP donde decía que la clase A estaba de tal rango a tal rango la clase B de tal rango a tal rango etc. Entonces en ese momento eso se le denominó Classful Routing porque uno ocultaba esas conortales de clases para poder agarrar la máscara. Pero una máscara de clase A tenía que ser de máscara 250 0 era una obligación digamos. Después de eso se empezó a trabajar lo que se conoce como Classless Routing. En Classless Routing nosotros ya nos olvidamos de la tabla y vamos a ocupar la máscara de subredes que más nos conviene. La idea era ahorrar direcciones IP la menor cantidad de direcciones posible gastarla porque así como se dio la cosa se empezaron a reducir las cantidades de IP y por eso empezaron a aparecer métodos como NAT y otro tipo de métodos que nos permitan optimizar el uso de la versión de IP 4 van a ver después ustedes cuando ocupemos versión 6 de que es diferente y es mucho masaje tal vez entonces eso es lo que vamos a ver entonces vamos a ver el método de cómo hacer el BLSM entonces básicamente qué es BLSM en resumen ustedes lo pueden leer de varios autores de los libros que tenemos ahí de referencia pero el resumen básico es que el subneteo el subneteo ese es el resumen nosotros vamos a hacer múltiples subneteos hasta completar todas las subredes que nosotros necesitemos y se van a adaptar al tamaño mínimo de host es decir que si yo necesito por ejemplo 28 host puedo ocupar una regla que gaste la menor cantidad de host de direcciones para esa regla antes lo que decía es que se partía en subneteos y si yo partía en redes en 64 y solo iba a ocupar 10 igual tenía las otras restos direcciones ahí tiradas entonces con BLSM lo que se trata es hacer máscaras de red de longitud variada que permitan disminuir o aumentar el tamaño de la red en función de la necesidad y de esta forma disminuir la cantidad de direcciones desperdiciadas entonces el proceso comienza cuando nosotros agarramos una red de la RSC y generalmente la subneteamos para clase C para clase D se subnetea cuando nosotros tenemos una red pequeña pero por ejemplo la mayoría de los operadores subnetea para clase B o subnetea para clase A para clase A son los que ya tienen por ejemplo Internet Service Provider los que no tienen digamos solo las redes pequeñas que ocupan solo GSM digamos solo son ocupan clase B y nosotros vamos a usar clase C el procedimiento es lo mismo y eso es básicamente el gran procedimiento entonces comencemos ahorita vamos a hacer el procedimiento y voy a tratar de seguirlo a través de las láminas estas que están acá entonces el procedimiento comienza cuando seleccionamos una red de la RSC la RSC que habíamos definido para el caso de direccionamiento privado y eran estas tres direcciones nosotros podemos agarrar la que nosotros queramos en mi caso yo voy a agarrar una 172 por ejemplo y la voy a submeter para clase C o sea yo puedo agarrar una 172 16 es el rambo pero ustedes pueden usar la 172 de clase B generalmente 172 0, 0, 0 de 8 de 16 perdón entonces yo voy a ocupar la 172 26 entonces ustedes seleccionan uno para su grupo cuando lo vayan a hacer para crear su IP plan cada grupo selecciona un rambo obviamente tiene que ser diferente nada más el único requisito puede ser la 10 punto 1 punto 0 punto 0 de 8 digamos otro puede ser la 10 punto 0 punto 2 etc ustedes seleccionan no importa siempre y cuando esté en un rambo de direccionamiento privado entonces por ejemplo yo acá voy a seleccionar la 172 26 0 0 24 esa es la que voy a utilizar voy a voy a submeter para clase C hasta ahí lo único que he hecho es seleccionar a mi red va entonces para comenzar el procedimiento vamos a imaginarnos que la lámina es una página de todo el tripón entonces lo primero que yo hago es escribir en la esquina superior la potencia de 2 si ustedes ven en la parte de arriba lo pueden ver creo yo aparece ahí 2 a la 6 2 a la 1 2 a la 2 etc no sale Julio no sale ahorita está la lámina que dice seleccionar la red de RFC dice ok para mi dice 172 26 0 0 de 24 dice pero ahí ahí la cambié y ahora está la siguiente déjame ver si la puedo otra vez que pasó show screen ahí no la mía no lo voy a detener le voy a dar otra vez ahí espérame no no como que se quedó pero aparentemente se quedó como pegado si espérame vamos a echar otra vez no no espérame no ahorita como que el team viewer es que se ha quedado ahí se ha quedado patojo deja un rato espérame yo creo que me la voy a ver ahí no todavía está pegada pero si la misma lámina está siempre entonces si querés querés que la puedas poner vos ahí localmente si ahorita aquí la tengo pero va entonces estoy en la que dice escriba la parte de 2 en la lámina 5 del pdf abrí si querés espérame ahorita voy ¿cuál? ahorita ahorita estábamos en qué lámina me dijiste lámina 5 del pdf ahí está están las potencias ¿verdad? ahí estamos sí entonces en esta lámina ustedes ven la página nos simula como que nosotros tuviéramos una página de papel bomba la lámina entonces escribimos la potencia de 2 en la parte superior si ustedes ven está 2 a la 0 1 2 3 4 5 etc también vean que lo tenemos los exponentes a partir de 0 a 7 de 8 bits y tenemos también en la parte de abajo las conversiones a decimal o sea 2 a la 0 es 1 y así sucesivamente hasta 2 a la 7 que es 128 hasta ahí no sé si hay alguna pregunta me avisan si hay alguna pregunta bueno entonces lo que hacemos primero solo dibujamos eso en la parte superior de la página después de eso en la lámina siguiente voy en la lámina siguiente lo que nosotros vamos a hacer es escribir la red que nosotros seleccionamos por ejemplo yo pongo ahí que yo lo que voy a ocupar es la 172 600 simplemente lo escribo en ese momento no me interesa la máscara no me interesa nada porque lo que voy a hacer es empezar a hacer el proceso para subnetting de la de la topología 1 si pasamos a la siguiente lámina se darán cuenta que me aparece a mí ahí la parte de la la topología que tenemos esperame ahorita ahí está la topología y ahí en la topología esos tres tenemos cuatro subredes en realidad y el enlace internet y tenemos también ahí donde dice 35 15 esos son los números de los números entonces los primeros que elegimos la más grande desde la más grande vamos a comenzar a hacer nuestro diseño en este caso vamos a agarrar la de 35 que es la que tiene más oscar entonces son 35 personas o máquinas efectivas conectadas ahí entonces vamos a agarrar esa primero la de 25 si hubiera otra más grande agarramos esa más grande en este caso hay una de 35 dos de 20 y una de 15 entonces vamos a seleccionar la de 35 para comenzar va entonces si pasamos a la siguiente lámina me avisas ahí si ya estamos en la lámina va en la siguiente lámina entonces nosotros lo que vamos a hacer es esos 35 hosts que nos tienen vamos a ver en qué grupo caben si yo empiezo a ver y llevo hasta 2 a las 5 tiene 32 en la parte de arriba entonces ahí nos caben obviamente únicamente caben o la red más pequeña que se puede crear para soportar los 35 es una de 64 no sé si todos estamos hasta ahí entonces como la de 64 caben yo voy a ocupar esa de 64 lo que hay que ver aquí es que el número en qué número cabe y recuerden que siempre se debe restar 2 de la parte de arriba ahorita por ejemplo si nosotros nos pidieron 32 no podemos decir que la vamos a poner en 2 a las 5 porque hay que restarle 2 tenemos que ocuparnos de 64 siempre porque tenemos que quitar 2 hosts de ahí o sea efectivamente son 2 los que quitamos por la parte de red y por la parte de broadbots entonces vamos a elegir la red de 64 bits porque en esa caben los 35 hosts no sé si hasta ahí vamos bien avísen si hay alguna pregunta pregunta jóvenes clases c esta verdad clases b es clase b ¿verdad? julio no es clases 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 de los 3 que aparecen en el área de respect y ahora ahorita lo vamos a poner la máscara ahí lo vamos a ver ustedes que hoy se llama longitud variable si lo haremos así si la 122 es de clase b al verla por como se llama al verla en classful routing pero este no ocupa classful routing sino que solo es classful routing o sea no le interesa la máscara de subred sino que solo le interesa la longitud ¿me avisan? ¿qué es otra pregunta? entonces por ejemplo yo seleccioné esta o podría haber sido la 10 y yo la voy a ocupar como clase sea ahorita voy a hacer subnetting para C porque la red esta que yo estoy hablando es pequeña entonces yo vengo y digo para 35 máquinas que tienen la red más grande yo voy a buscar un número en el que quepa y caen el de 64 entonces esa es la que yo voy a usar la de 64 hasta ahí no se si hay alguna pregunta más no claro va paso a la siguiente lámina voy ahora que ahora que yo he puesto ya los 64 y he determinado que en esa cae voy a hacer el procedimiento aritmético de agarrar esos 64 y empezar a sumar por ejemplo en la primera red de la mano izquierda les aparece siempre el 2600 si le sumo más 64 me da el 1226 064 si le sumo el 134 me da el 13226 0128 y así sucesivamente si le sumo el 134 es la 1 1 2 si le sumo el 134 me da el 256 que es el rango máximo permitido para 8 bits eso generalmente uno llega hasta 256 únicamente para comprobar que no se equivocaba en la suma pero esa red no se ocupa la última pues ahí dice sigue así hasta que termine 256 y luego lo elimina solo para estar seguro de que contó bien suma el 134 cada 1 hasta que llegue a 256 hasta ahí no se no se si hay alguna pregunta por ejemplo si la red hubiera sido de 32 la que hubiéramos elegido hubiéramos sumado 32 si hubiera sido de 8 hubiéramos sumado 8 y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de hosts que tengamos desde aquí no se si hay alguna duda manifiestan manifiestan los jóvenes de que no no estamos sumando todos lo vamos sumando ustedes ven es aritmética si yo agarro una de por ejemplo los 122 y hubieran sido 16 hosts van sumando en 16 entonces sacamos los 4 rangos posibles son del 0 hasta el 4 etc ahorita eso no tiene máscara todavía pasamos a la siguiente lámina ahora que ya los tengo ahí ya los tengo escritos por separado y he quitado 256 lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con la primera red eso no es obligación ustedes pueden comenzar en la 192 si ustedes desean pero orden generalmente se ocupa la primera se utiliza la primera no se utiliza la última pero eso es únicamente por orden entonces yo vengo y agarro y digo la primera va a ser la 0 y en esa está en los 35 hosts y ahora vamos a ver cuál máscara vamos a usar entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ocupar la máscara con la que estamos subneteando por ejemplo yo dije al principio que iba a subnetear porque mi red es pequeña para clase C entonces si ustedes recuerdan la máscara de su red para clase C es 255 255 255 0 ahora la única diferencia es que en el 0 que está al final yo voy a transformarlo a binario si ustedes ven el 255 en binario son 8 1 y el 0 en binario son 8 0 son 8 bits entonces ahí podemos ver cómo queda la máscara ahorita transformado el último espacio a binario 155 255 y los 8 0 pasamos a la siguiente lámina ahorita vamos a calcular estamos subneteando para 64 si ustedes ven y vamos a calcular de qué más que quedara para soportar esa red vale entonces ahora tenemos en eso y agarramos escribimos nuevamente 9 red si ustedes ven 172 26 0 0 que es el que quedaba para nosotros ahí y ahora en lugar de poner en el último texto siempre vamos a poner en el último texto los 8 0 tal cual está si hubiera sido que comenzamos en la 192 lo transforman a binario 192 y lo escriben al final en 1 y 0 el último texto si hubiera sido la 128 lo mismo si ustedes hubieran hecho el subnete para una red más grande hacen lo mismo hubiéramos puesto dos octetos en binario es lo mismo la única diferencia es que salían dos octetos ahora bien vamos a leerlo y en la parte del 2 arriba nos daremos cuenta que el 64 está elevado a la 6 si se dan cuenta 2 a la 6 es el 64 entonces ese número 6 que está ahí vamos a empezarlo a contar de derecha a izquierda cuando estuviéramos leyendo urduos aquí los compañeros de Pakistán hablan urduos entonces ellos leen de derecha a izquierda generalmente nosotros leemos de izquierda a derecha entonces por ejemplo si leíamos de derecha a izquierda empezamos a contar y contamos ahí te va a aparecer el conteo de 1 a 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a donde llego a 6 ahí tiro una línea no sé si hasta ahí hay alguna pregunta si por ejemplo hubiera sido el de 16 cuántos espacios hubiera contado hubiera contado 4 espacios si hubiera sido el de 7 hubiera contado 7 espacios hubiera sido el de 2 2 espacios y así dependiendo del exponente en este caso ahí tenemos que considerar el exponente del 2 no hay que destacar alguna pregunta vamos bien hasta ahorita dicen que sí manifiestan los jóvenes que están de acuerdo dale ahora entonces pasamos a la siguiente lámina si ustedes se darán cuenta la siguiente lámina lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a escribir en la parte de abajo la máscara entonces la máscara la vamos a escribir como que fuera una clase C común le ponemos 255 255 255 y en la última parte vamos a tener dos pedazos el que está al lado izquierdo de la línea y al lado derecho entonces en el que está al lado izquierdo de la línea le vamos a poner ahí 1 1 y 1 y a lo que quede del otro lado le vamos a dejar 0 si al lado izquierdo vienen que haber 4 0 le ponen en vez de los 4 0 le ponen 4 1 y del otro lado dejamos 0 ahí parece que en el PDS se ha movido un poco la flecha pero esas flechas indican los 1 y 1 indican las potencias de 128 y 64 en decimal ahí se les ha movido no sé si ustedes lo miran bien en su Excel pero en su PDF pero yo aquí lo miro movido eso serían las flechas corresponden a los 2 1 de la izquierda hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta entonces ahora que hemos definido esos 1 y esos 0 lo único que nos queda es transformarlos si ustedes ven sería 255 255 255 y los otros 2 1 simplemente lo que hago es como están las colisiones 7 y 6 sumo 128 más 64 y me da 192 es la más paracería 255 255 255 192 para este primer bloque con esta lámina no sé si tienen alguna pregunta si hubiera sido digamos que con ese binario si hubiera sido hubiera quedado le puso 0 0 porque es 1 1 porque si hubiera quedado 1 0 eso lo hubiera sumado todos los 128 nada más perfecto si les hubiera quedado por ejemplo 1 1 1 128 más 64 más 32 o si ustedes también lo quieren hacer agarran una calculadora y echa de sin duda y por la transformación a decimales y le va a dar el valor es lo mismo el método de un signo es transformarlo a piedra porque su ubicación simplemente sumando vale no sé si hasta ahí estamos bien julio este como se llama o sea que el 11 0 0 y 4 0 después ese que está en binario lo pasas a decimal y eso es todo lo que haces entonces correcto ah va ustedes ven cuando se va a pasar el binario decimal lo que se hace es que se agarran solo las ubicaciones donde hay uno luego ustedes identifican los valores en la parte de arriba por ejemplo si hubiera un 1 en la posición en la derecha ese sería habría que sumar un 1 porque es 2 a la 0 entonces sería 128 más 64 más 2 a la 0 que sería 1 sería 193 ahí es una transformación de binario decimal sencilla que lo hago en este caso lo hago por posiciones a partir para eso es que se escriben en la parte de arriba las potencias de 2 entonces sería 192 255 5555 192 hasta ahí no existamos en el caso si hubiera sido 128 si en los 128 hubiera pasado a binario y después que se requeriría la parte que sería el 128 si solo hubiera quedado un número por ejemplo sería de una vez automático 128 no en el caso desde la siguiente la red tiene una red que es 172 26 0 128 en ese caso los últimos tres números son 128 y eso no pasaría a binario correcto solo crecen la potencia que tiene correcto para hacer el cálculo de la máscara 32 de la máscara 32 bits entonces a los 32 bits solo le resta la potencia que en este caso sería C entonces le queda una pleta 26 y al convertirlo le queda 192 espérate que aquí están dando unos consejos a los compañeros porque las compañeras trabajan en networking fíjate y entonces están dándole unos tips aquí a otro compañero para que entienda más fácil la lámina esta y entonces que si quiere mención en la julio para que ya tampoco no solamente basándonos en la cantidad de bits que tiene la máscara que sería 32 bits solo le restamos la potencia en este caso que sería no sé que necesitamos ya no queda la máscara que vamos a utilizar que es una pleta 26 a ala eso es la que es equivalente a lo que están haciendo láminas que nosotros lo que hacemos para ubicar el cel brr entonces nosotros ya lo que vamos a hacer es poner una pleta 26 entonces ¿de dónde sale el mentado 26? de transformar y contar los unos que aparecen como la parte de la máscara si ustedes transforman la máscara completamente a binario de la cuenta de que son solo 1 y 0 es decir si sumamos la cantidad de unos por ejemplo está a los 5, 5, 5, 5 5, 5, 5 1, 9, 2 ¿de dónde les aparece el 26 ahí? 8 por 3 ¿de dónde les aparece? la máscara es de 1, 9, 2 Julio Julio ¿te quiere dar un comentario Melio? ¿verdad que los 26 bits los 26 unos que encontramos ahí son los que pertenecen a la red para identificar la red como tal y los otros 6 bits restantes que están en 0 son los que pertenecen a los hosts que son los que nosotros vamos a poder variar las que están en 0 los azules correcto entonces como si ustedes recuerdan el protocolo que lo que usa para la comparación es una ANDA en realidad cuando el router ya ustedes analizan una SN1 por ejemplo que es la la estructura del protocolo interno digamos del IP o como se escribe un protocolo se darán cuenta de que ocupa una ANDA para hacer la operación entonces lo que hace una ANDA es que solo los espacios que tienen uno le van a dar un valor verdadero o lo que tienen a 0 va a dar a 0 siempre hay otros casos también por ejemplo cuando se usa WALTAR es caso contrario ocupa 0 pero en este caso particular utiliza los 1 entonces esos 1 nos van a mover solo se van a mover la parte de 2 que es la de los 0 entonces ahí tenemos que si sumamos todos los 1 tendríamos 26 entonces el 6 de R sería 100 tendríamos 26 0 de 26 es como que digamos esos 26 es como que digamos la máscara 192 que nos aparece ahí arriba por lo cual la máscara tal no estaba volenteando eso no sé si están hasta ahí todos entonces en un tribunal momento yo subnetí para 26 entonces todos los otros pedazos que quedaron los 64 128 192 los pongo de 26 también si ustedes se dan cuenta temporalmente son de 26 pero yo los puedo volver a resubnetear este primer proceso que hemos hecho es solo subnetting pero es de longitud variable porque ahora estoy usando en formato de plan de rau no sé si hasta acá hay alguna pregunta si quieren para completar esta primera etapa si me voy a la siguiente lámina si en la siguiente lámina entonces tenemos el esquema vamos a ver que para la lámina tenemos los siguientes datos va a comenzar en la 132.26.00 y va a terminar una antes de la siguiente red la siguiente red por mí comienza en la 64 entonces esta tiene que terminar en la 63 entonces ahí les aparece 0 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 7 7 7 8 y hasta 63 ahora bien de esa según la especificación del protocolo un router utiliza la dirección de subred para identificar el segmento entonces la primera que dice subred no se puede utilizar hay que descartarla lo mismo que la última dirección la de brotas por definición según el protocolo el brotas es una dirección que se va a servir para poderse comunicar con todos los protocolos con todas las máquinas del mismo segmento perdón si yo hago un pin por ejemplo yo puedo hacer un pin menos B a una dirección de brotas lo hago con el objetivo de identificar que direcciones y P están disponibles porque ahí me van a conectar las máquinas que están conectadas las que no me contesten es probablemente o porque tienes algo y no lo está hablando por si tú o probablemente porque no hay ninguna máquina conectada en ese momento yo la puedo ajustar esa dirección entonces ahí tenemos ya cómo la utilizaríamos cómo la usaríamos si ustedes quieren asignarla tendrían que usar la 172.26 de la 0.1 en adelante a terminar en la 62 ese sería el rango de direcciones útiles que ustedes pueden asignar a su host a cada host le tendrían que poner ustedes una dirección una máscara perdón de 26 bits que era 192 255 255 255 192 ahora lo que se hace en el tipo plan es que ustedes esto lo trasladan al Excel o al sistema que ocupan para el IP plan se traslada al Excel y en el Excel se haría la casillita y uno por ejemplo va agregando en cada espacio de cada IP el hosting ahora el puerto hay unos hiperplantes son bien completos que agrega el puerto por ejemplo donde está conectada el switch agrega si es el switch externo si es interno etc hay otras por ejemplo las que se miran aquí que conectan y gracias al Señor están funcionando no saben ni dónde está conectado está conectado con un cable de otro tipo por ejemplo etc como dice la gente de TIA y Xafrica pero básicamente eso es así funciona pues ahí tenemos ya el primer gran grupo de red y este lo vamos a usar para la LAN 1 entonces ustedes ya vienen y la siguiente en la CERO ¿con la siguiente en la CERO? se darán cuenta de que ya quiera reservar para la LAN 1 no sé si hay alguna pregunta esta acá estamos con las láminas dice la 1 en azul son las redes estamos bien hasta acá ustedes me dicen seguimos si si ahora ustedes ven ya tenemos el primer segmento y tenemos tres pedazos más restantes entonces venimos otra vez a la topología si regresamos a la lámina donde estaba la topología se darán cuenta de que la siguiente red más grande es la de 20 hosts en este caso hay dos de 20 hosts de pura casualidad tenemos la de wireless y la de los servidores que tienen 20 hosts cada una la topología está bien sencilla si ustedes ven ¿querés que regrese la lámina esa? ¿querés que ponga la lámina en la topología? si querés o si querés también la para poder ver la de wireless y la de servidores tienen 20 hosts cada una luego está la entonces vamos a agarrar la siguiente más grande como ya descontamos la lámina entonces la siguiente más grande sería esta de 20 hosts si cabal entonces tenemos dos redes de 20 hosts entonces nos vamos nuevamente a la lámina donde estábamos y vamos a hacer el procedimiento para eso 20 ahora vamos al diagrama y vemos que hay dos redes de 20 y que es la de wireless y la de servidores y vamos a repetir otra vez el proceso para los 20 hosts entonces si pasamos a la siguiente lámina permíteme estábamos en la lámina esa que decía LAN 1 que está en azul y después están las dos redes de 20 hosts ¿verdad? y la siguiente lámina sería entonces dice más 32 ajá acá vale ahí estamos entonces como eran 20 hosts hacemos el mismo procedimiento venimos a la parte de los dos que están arriba y decimos donde cabe 20 hosts nos damos cuenta que en 16 no cabe en 8 tampoco cabe y así sucesivamente entonces decimos cabe en 32 seleccionamos en 32 en ese momento cuando seleccionamos el 31 entonces vamos a volver a repetir el procedimiento para el fragmento de nuestra regla entonces ¿qué hacemos? vamos a agarrar el 64 si ustedes ven no es obligación usar el 64 pueden comenzar en el 192 en el 128 todo el ordenamiento generalmente se va de menor a mayor pues yo agarré el 64 vuelvo a activar la red le pongo ahí 172, 26 0, 64 y ahora voy a volver a hacer el mismo procedimiento voy a empezar a sumar 32 bits 32 perdón decimal entonces empiezo y le digo 164 más 32 me da 96 96 más 32 me da 128 que es el siguiente segmento de 26 que tenía disponible si fueran ustedes entonces como solo son dos redes rápidamente identifico que no tengo que seguir me voy a detener hasta en la del 96 hay quienes lo que hacen es partir de todo para 32 ahí depende es lo mismo realmente el espacio de Ipera que tenemos asignado de 128 y 92 dice 26 pero después nosotros le vamos a optimizar las necesidades que nosotros tengamos entonces tenemos la de 64 y la 96 hasta ahí no sé si está todo bien preguntas dudas vale me dicen si no si pasas a la siguiente volvemos a hacer lo mismo como ya lo tenemos reservado las dos redes que nos quedan serían en la 64 y la 96 si ustedes ven entonces yo ahí voy a comenzar con la de 64 y vamos a volver a sacar la máscara entonces vuelvo a hacer lo mismo hago la transformación y lo escribo ahí en realidad cuando ustedes lo hagan se dan cuenta de que es bien sencillo hacerlo es simplemente el número de bits si era el 5 entonces sería la diferencia que sería en este caso hacer el mismo procedimiento si pasas a la siguiente pasas a la siguiente por voy ahí donde está la línea entonces en eso si ustedes ven tenemos ya 172 26 0 y lo he transformado entonces en realidad siempre contamos de derecha a izquierda y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en la posición y ponemos uno en la parte izquierda de la línea ahorita por supuesto ese procedimiento es así yo lo he hecho para ejemplificar pero ya cuando ustedes lo hacen tienen que hacer las cuentas como que son de aquellas señoras de mercado si ustedes le entran que llevan una libra de papas un peso de tomate cebolla o cuanto tiene el loroco tiene no se que le salen 4, 50 más 7 más tanto más tanto 3, 75 más tanto y ya les da automáticamente los cálculos entonces eso sí hay que agilizarlo y es pura matemática generalmente no se hace todo este montón de números sino que uno casi que al cálculo va sacando la referencia mental de que más para cuántos bits cuál máscara si es disponible o no etc aquí solo para hacer los ejemplos que lo hemos hecho así tirar una línea poner los 3 bits entonces aparece ahí que la máscara sería 255 255 255 y le pongo los 3 bits en las posiciones que sobran de la parte izquierda de la línea y esto lo que hace sería el equivalente de tener 255 255 255 128 más 64 más 32 Julio una pregunta aquí hacen una pregunta compañero el problema los 3 1 también no se va la 3 tiene 0, 1, 0 si lo pones en los campos no tendría que ser 1, 0, 1 es algo que lo que ha hecho convertirá 64 a escenario no, este este yo creo que aquí estos 3 1 de donde va aquí tienes aquí tienes aquí tienes lo tienes que es lo que y aquí tienes es que lo que pasa es que él dijo que serán 5 5 bits para 4 hasta aquí hasta aquí estarían serían estos 5 que están aquí entonces y restan de esos si le quitamos a 30 entonces le quitamos 5 nos quedan 27 27 27 bits entonces en el primer octeto son 8 en el segundo octeto son otros 8 ahí van 16 en el tercer octeto son otros 8 ahí van 24 más otros 3 ya tenemos los 27 esos 3 1 que había abajo son porque hasta ahí donde está la línea si se fija arriba hasta ahí llega el segmento de red entonces siempre donde termina la línea todos los números antes van a ser 1 y todos los números después del segmento van a ser 0 siempre va a ser así y ahí es donde le da los 27 o sea que ese 255 transformado es un octeto son 8 bits entonces cada 255 es como que usted tuviera 8 1 entonces sería 8 por 3 24 más 3 27 y ahí le da automáticamente el CIDR para 27 y la máscara que sería la de 224 que se saca transformando a decimal ¿cómo lo veo Manu? más o menos o sea yo creo que en el ejercicio como van a hacer los uneteos ahí se va a terminar de comprender ese ejercicio porque es que ahorita sí a veces sí incluso yo ya empezaba a dudar pero ahorita ya como que ya como que sí ya voy entendiendo lo de las redes al fin gracias señora iluminado bueno yo lo que le puedo decir es que si ustedes vieron la película de Last Samurai cuando estaba peleando es Too Many Mine mucha mente eso es solo matemáticas si no hay que hacer nada no piensen mucho solo es nada más de sumar y eso es todo el cálculo es básicamente ese si son 5 bits para ustedes que van a prestar solo 3 y ahí transformar a decimal es un procedimiento más que todo es solo pura aritmética lo que pasa es que a veces cuando uno se pone a pensar de donde está el número ese 1 a veces eso tiende a confundir un poco más pero al final es bien sencillo van a ver que al hacerlo es bien sencillo no sé si hay alguna pregunta con respecto a esta parte esta lámina no dice bueno en la siguiente está la definición del CIDR si pasaba en la siguiente entonces hacemos lo mismo si transformamos de 255 a binarios serían 1 1 1 1 1 y 4 0 los 5 0 ahí falta un 0 5 0 6 son 5 0 son falta 1 bueno entonces ahora si ustedes suman los números 1 eso les da 27 entonces de ahí el CIDR sería 172 26 0 6 4 de 27 y 1 9 2 172 26 0 9 6 de 27 10 ese sería el siguiente segmento entonces esos 2 segmentos son los que vamos a ocultar para en este caso la LAN de servidores y la otra entonces si ustedes van a la siguiente lámina ahí está la diferenciada entonces dice la 64 27 y la 96 27 que están para servidores y para web entonces dice ahí tendría que al al de los cargos la 64 comienza en la 64 y termina una antes de la siguiente rango si la siguiente rango comienza en la 96 esta va a terminar en la 95 lo mismo en la otra si la rango comienza en la 96 y termina una antes de la siguiente sería en la 127 entonces el rango asignable sería de la 65 a la 94 y en el otro lado de la 97 a la 126 hay un dato curioso es que si ustedes agarran por ejemplo la 95 y la 127 se darán cuenta de que todos los bits de la parte de host tienen que ser uno o sea al hacer la transformación les va a dar que es todos son uno al hacer la transformación a binario entonces ustedes pueden asignar ahí desde su rango ustedes van a decir las asignables van a ser de la 65 a la 64 y ahí cualquiera de esas pueden asignar a un host menos de las que se restan que serían las no usables que son de radio y agroca yo le pongo los no usables ahí porque no es que no se usen sino que los no usables no los podemos asignar sería la palabra si se usan para red el rato es la dirección que ocupa la 64 la 96 él no entiende si tiene la 65 si tiene el derecho no lo comprende él lo único que comprende es la subnetting la dirección de subnetting pues él va a tirar el paquete ahí y ahí va el paquete va a llegar a su destino y lo pone en esa interfase él no entiende si el host X tiene tal dirección él lo único que sabe es donde ponerlo a partir de la dirección de red y el brocas que es lo que se ocupa para comunicarse en ese mismo segmento entonces ahí tenemos otra vez esa referencia entonces ya tenemos esas dos redes apartadas ahora va la de 128 entonces tendríamos que seguir haciendo el mismo procedimiento para los otros brocas paríamos uno para por ejemplo la siguiente red que es de 15 lamentablemente es de 15 entonces está bien sencillo de hacer porque es lo mismo una de 32 entonces no habría más que hacer que partir la de 128 en dos más y asignar el espacio más pequeño y la máscara ya la tenemos ahora cuando ya tenemos todo esto entonces ya tenemos creado nuestro plan por ejemplo yo estuve en el rollback de Dijicel Honduras cuando arrancó Dijicel Honduras primero habían contratado un ingeniero de IP que habían hecho un subnetting malo entonces había un montón de problemas de enrutamiento había loops entonces cuando eso fue digamos pónganle las primeras o el primer mes después de que se hizo el proceso de instalación energía y todo eso hicieron mal el procedimiento de subnetting hicieron mal un montón de cosas entonces la nueva persona que vino prácticamente en una noche le tocó volver a hacer todo el rediseño a partir del dimensionamiento que soportar entonces prácticamente que cambiamos todas las IP es como sentarse y tener ustedes ahí le ponen ustedes unas 70 máquinas y empiezan ustedes a partirlo desde cero prácticamente porque había que cambiar todo y empezar a modificar todo los servidores de la IP y en todos los halfway todas las partes de routing prácticamente se volvió a reescribir todo entonces eso es lo que pasa si el procedimiento de diseño está malo generalmente ustedes lo hacen a partir del dimensionamiento que va a tener para cuánto va a crecer y de hecho se piensa también en la parte de la producción del negocio por ejemplo la mayoría de los operadores ocupan una BRS se llama un segmento digamos de embutamiento para IT que son los servidores que dan soporte a la empresa digamos pueden ser servicios que sean en este caso o que se yo servidores de web aplicaciones web aplicaciones de contabilidad cosas así CDM hay otro segmento que se le da segmento de producción que es donde ustedes ponen los servidores que ocupan para dar su servicio si ellos ocupan están dando servicio de ISP entonces ahí van a poner todos los servidores acceder ver todo eso o la actividad de GSM por ejemplo y voy a poner la cifra de los equipos que voy a ocupar de comunicaciones sin dar caso digamos en la parte de producción ahí no se filtra porque se supone que todo debe ser transparente la única seguridad es la que se basa con la pila y los accesos de los trunks de los puestos de truncales pero de ahí aparte de eso no hay filtrado y así van como por sexo subsectional ese es el diseño para una red pequeña como la que nos han pedido tendría este como el pequeño diseño dimensionado para esa cantidad de fósil y después nos dicen a nosotros mire no eran 20 fíjese que eran 25 entonces ahí ya no va a caber si estaba dimensionado para 20 nosotros tenemos un margen que era el de 30 direcciones tendríamos nada más jugar de 20 a 30 serían 3 direcciones más únicamente lo que puede soportar si en cada caso ya no se puede entonces lo que hay que hacer es agarrar un segmento de lo que está disponible y así sucesivamente vamos entonces el siguiente paso sería subnetear si pasamos a la siguiente lámina ahí les dice que ustedes lo hagan para la de 15 pero básicamente lo que hay que hacer es que vamos a trasladarlo al libre plan ahorita ese diseño lo vamos a trasladar al libre plan entonces ahí se va a tratar de usar el Excel para poderlo graficar en la parte del Excel cuando la gente lo lleva el IP plan en Excel generalmente se ocupa un método para poder compartir el archivo y tener cuidado de mantenerlo actualizado ahí si lo puedo decir yo he visto el IP plan bastante completo porque tiene hasta en qué ubicación está tiene un enlace para ver en qué ubicación está en qué rack etc hasta IP plan que son feitos porque no tienen absolutamente nada más que está ocupada la IP sí pero no se sabe ni qué hay ahí entonces ahí ustedes pueden crearlo con la mejor facilidad que tengan hay mucha gente domina bastante Excel y hacen buen trabajo con Excel entonces pueden hacer así yo voy a hacer ahorita un modelo básico nada más de cómo queda y ahí vamos a agregar las IP entonces no sé si voy a tratar de compartir ahora el Excel nuevamente una hoja de Excel y ahí voy a trasladar el diseño este que hemos hecho sólo para que vean ustedes cómo queda ya en el Excel y cómo iríamos definiendo la información ahí voy a tratar de hacerlo aquí a través del del ¿de dónde? de TeamView que es lo que te expresaba de Excel espérame sólo voy a ahorita yo soy el del problema como que se trabo el TeamView que es lo que te expresaba vamos a salir de la sección y voy a entrar si espérame espérame ya sólo me falta un tramo aquí todavía por ejemplo Julián es de las tres personas que se sienten de cada nueve ¿por qué? porque es bien porque como dice que es que de cada diez personas creen que cinco de cada ocho me sienten tres de cada nueve no te entendí nada sinceramente sí pero igual o sea no entendí no me da la cabeza para entender esa cosa soy demasiado así dejemos lo mejor esperas mi burrito estoy iniciando el TeamViewer ¿eh? va el mismo ID de reunión tenés Julio ahí estamos sí espérame el ID el mismo el mismo ¿sí? el mismo espérame que ahorita estoy intentando entrar porque lo maté y lo volví a iniciar a ver qué pasa va ahí está conectándose ahí está conectándose va estoy ahí ahí está mostrando la última lámina ahí ya está saliendo el Excel ahí sale el Excel ahí ve el Excel ¿sí? sí el LibreOffice 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 en eso sí vale entonces como es lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ocupar Excel para llevar el IP plan los grupos tienen que hacer su IP plan mantenerlo actualizado porque cuando hagamos el routing ustedes solo van a entrar de ese documento o le vamos a dar solo esas IP al otro compañero y a él tiene que saber cómo ejecutar para esa red entonces yo lo voy a poner acá por ejemplo voy a empezar aquí un poquito más grande digamos para que no haya el problema para poner aquí unos 140 digamos 120 va lo mismo que va 150 150 le pongo yo va 150 entonces vamos a empezar así aquí ustedes le pueden poner en la primera hoja pueden poner por ejemplo la presentación se ponen los datos de la empresa se pone el contacto correos electrónicos los teléfonos del taller 1 taller 2 el instalamiento digamos los instalamientos el ingeniero de IP primero si el ingeniero de IP no contesta el jefe del ingeniero de IP si no contesta el jefe el gerente si no contesta el gerente el director que sigan instalando entonces lo que vamos a hacer es que terminaremos es pasar a escribirlo ahí ustedes le pueden agregar la mayor cantidad de información la más información tenga la más útil la primera hoja si ustedes recuerdan era de la la era una que habíamos dentro ahora regresa aquí a la presentación rápidamente solo para ver cuál ocupamos y cuál quedamos si ustedes ven quedó una que era quedó esta que era la 0 de la de 26 entonces esa es la primera que vamos a poner entonces lo voy a poner aquí 13 122 26 0 0 y aquí ustedes pueden continuar si nosotros lo 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 se va incrementando en esquina 18 este va a terminar en la 63 41 voy a ir 53 59 73 ahí lo tenemos así ustedes ven entonces aquí a la paga yo le voy a poner aquí dirección aquí le voy a poner hosting entonces de aquí generalmente siempre se apartan una yo le voy a marcar aquí por ejemplo con gris y voy a marcar con gris el último también que es de boca yo le pongo brocas brocas y en la parte de arriba aquí le voy a poner ver subnet y ahí tengo esa entonces generalmente voy a insertar aquí otras dos porque insertar y aquí le ponemos la subdirección de red por ejemplo y más ahí ustedes le pueden agregar a matar con gris voy a poner aquí nombres también este es para la LAN 1 se llama LAN 1 ahí le ponen segmento contabilidad segmento product etc entonces conmigra la 172 26 00 de 26 y la máscara era 255 255 255 192 ya ahí le van dando formatillo por ejemplo aquí le voy a poner a que se mire Julio Julio un comercial nada más para los jóvenes ahí está el café afuera si alguien va a agarrar o sea después podemos hacer un receso y ahí agarran agua y café porque la muchacha se enfermó entonces entonces ustedes me avisan no dale vos termina esta parte y de ahí que vayan a tomar café y de ahí que instalan la otra parte aquí si usted va a ver yo la tengo esa sería la primera subnet entonces digamos yo voy a tomar una convención para decir cuál va a ser mi default gateway el default gateway de IP es lo que se conoce como el enrutamiento por defecto generalmente cuando alguna de las personas que está conectada en estas direcciones quiere salir fuera de esa red y va para el gateway y en ese gateway va a haber un router o algo que lo va a poder enrutar y mover hacia internet hacia otra red etc entonces hay quienes utilizan de gateway la primera IP hay quienes utilizan la última de la subnet la 62 ustedes ahí como ustedes gusten yo voy a utilizar la última de acá entonces ustedes vienen y ponen aquí la pata del sárvolo ese router que nosotros tenemos después va a transformar en un router firewall en concreto entonces vamos a asignar un que tiene ese firewall entonces debe ser firewall lo voy a poner aquí en la 62 y si quieren le ponen también en el hostname se va a llamar firewall o le ponen gateway por ejemplo cualquiera como ustedes gusten entonces cuando yo configuro una máquina en esta subnet como la voy a configurar me voy a dejar la IP por ejemplo si yo configurar la 059 como 059 máscara de clase máscara de 26 de 1 de 2 y su gateway por defecto sería la 62 el paquete lo va a tirar de la 62 donde lo va a recibir el gateway entonces esta ya no la voy ya no la vamos a usar esta va a corresponder a una IP que va a estar configurada en el firewall si ustedes tienen ahí también VIP por ejemplo a veces los routers funcionan con 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 que es múltiple tarjeta de red entonces ocupan el concepto de VIP que es una red que va a tener una dirección IP que es virtual entonces esa IP puede moverse si se cae uno de los nodos se puede mover el otro nodo entonces uno ocupa aquí la virtual ponía acá básicamente esa sería la virtual si hay redundancia entonces va a estar en el nodo activo si se cae el nodo activo la virtual se muerde el otro nodo y entonces siempre hay comunicación entonces ya la dejamos ahí y aquí vamos a empezar a poner como es todo el alumno el cliente aquí ponen gerente por ejemplo un lado otro pero obviamente ahí van a poner los nombres de las máquinas ahí estoy poniendo nada más de ejemplo como se llena ahora veamos cuál sería la siguiente red ahí ustedes lo tienen que poner bien ordenado y obviamente aquí lo estoy haciendo si ustedes ven todo feo pero ustedes ya pueden poner la tablita bien hecha los nombres o sea pónganle ahí de todo su empeño como cuando ustedes hacen cualquier asignación yo por efecto del tiempo no le puedo hacer todo eso voy a dar la segunda red la segunda red que nos quedó eran dos reds era la de 64 y 96 de 32 entonces 64 terminando en la 90 5 yo voy a poner desde acá siempre 172 26 26 0 64 esto está terminando en la ¿cuánto decimos? vale espérame julio julio aquí tiene una consulta el compañero manuelo o sea a qué le llaman porque para mí es un convertidor de protocolo por ejemplo en el caso mío todos los de Allen Braille Simen todos los distribuidores tienen sus protocolos de comunicación cuando comunican AIP se ocupa un web para poderse comunicar entonces o sea quería que usted agradezca por ejemplo Allen Braille usa Diviner para comunicarse desde Diviner a TCP IP para hacer para poder transferir información entonces no sé a qué le llaman gateway en ese caso nada fíjese que el gateway ahorita lo que estamos ocupando a nivel de IP va a ser la máquina que se va a encargar de recibir los paquetes para sacarlos y destinarlos a otras redes vamos a hacer un ejercicio que son de enrutamiento utilizando gateway por defecto es decir esta dirección IP va a ser la dirección donde una máquina por defecto que no tiene conocimiento de la tabla de enrutamiento no sabe cómo salir a internet va a dar paquetes para que se haga por ejemplo supongamos que usted tiene en dos direcciones y la misma su previa digamos que la 23 y la 24 son dos computadores por otra entonces si ella esa máquina quiere mandar un paquete a la máquina 24 la 23 a la 24 no va a hacer el uso del gateway porque está en la misma red sabe cómo es de la misma red sabe cómo llegar simplemente se va a encargar de conseguir la dirección MAC y la dirección IP y va a hacer llegar a su destino sin mandarlo al gateway pero qué pasa si a una máquina que está en esta red le piden que se conecte por ejemplo con la 80.40.2.1 esa dirección IP no está en su tabla de enrutamiento del host a menos claro porque nosotros la agreguen manualmente como no está entonces viene la computadora y dice bueno entonces yo no la tengo en mi tabla de enrutamiento no sé cómo hacer lo único que yo tengo es el gateway o salida por defecto entonces voy a mandar este paquete a ese gateway viene y lo manda a esa dirección IP donde la recibe un equipo puede ser un router puede ser cualquier tipo de equipo que haga esa tarea si es un router la va a recibir y va a ser el router ¿a qué destino vas? a tal quiero ver yo tengo que la salida para esa red la tengo en tal interfaz entonces viene el router y lo despacho por ahí y así sucesivamente se va a ir despachando hasta que llegue a su destino lo mismo para el regreso pues ahí es un concepto al que yo estoy haciendo de énfasis muchas veces el gateway puede funcionar también con otro en varios otros contextos pero básicamente en el contexto de IP sería ese como la máquina que va a recibir información de la superior y la va a poder enrutar para otras redes no sé si me avisan aquí está la otra red entonces hago lo mismo la copia sería de de las 64 a las 95 entonces vuelven a ustedes a hacer lo mismo yo lo hago aquí se sumé aquí simplemente le ponen copiarme esto que está acá y pegarlo aquí entonces esta sería la esto creo que era servidor servidor la 64 de 27 la 1 2 1 6 8 de 4 que de este había que la 2 24 2 24 y aquí le ponemos lo mismo para esta sería la subnet subnet y aquí tenemos la parte siempre de drogas y yo voy a ocupar la 94 como ahí ese para nosotros va a ser el centro el servidor que va a estar ahí soportando esa esa el enrutamiento para nosotros entonces si ustedes ven ese servidor tiene ya dos interfaces la 62 y la 94 que tienen que estar configuradas lo mismo es hacer con la siguiente subredda que era del mismo tamaño si ustedes ven básicamente eran tres del mismo tamaño yo aquí puedo reducir un poco más y aquí voy a tirar la siguiente que sería en este caso la otra red la que había quedado que comenzaba déjenme ver en la 96 96 127 entonces lo voy a poner acá 172 26 0 96 ya debe ser del mismo tamaño termina en la 127 voy a copiar aquí también esta parte control Z y aquí esta va a ser la de Wired comenzaba en la 96 comenzaba la misma máscara y lo mismo aquí va a ser la subnet esta no se va a usar y aquí voy a usar Broters y aquí Gateway si ustedes ven ahí hay otra interfaz más para el router entonces ese router que vamos a poner va a ocupar la 62 tiene que tener la 94 y la 126 configurada las tres direcciones sería una máquina que va a tener tres direcciones ahora ahí me falta agregar las otras ahí tendría que agregar yo lo que dice de la la siguiente red que era vamos a poner aquí ahí tendría que agregar yo la siguiente red que era la que nos hace falta que es una red de 15 si ustedes ven esa les quedará ustedes a hacerla pero como es de 15 entonces básicamente yo podría aclarar acá sería la otra sección entonces este es el documento del IP plan de las redes que estoy usando ahorita si ustedes vengan después yo tengo todavía que dejar las direcciones por ejemplo aquí yo podría crear en esta hoja y poner esta sombra subredes le voy a poner aquí subredes utilizadas y es crear una nueva que diga no utilizada y ahí tengo ahora las dos entonces si tengo un espacio no utilizado por ejemplo que doy la 128 y la 192 yo las puedo escribir aquí simplemente escrita la 122 26 0 128 ahorita la voy a dejar de 26 no la voy a cambiar pero que ustedes después como ustedes la dan cuenta la podemos hacer a nuestra preferencia no hay problema con eso y la 192 esa es la dejo indicada yo y ahí la dejo ahí tienen las abren y ponen también los espacios pero eso es trabajo necesario porque después uno sale partiendo y ya no queda ni a 26 entonces hay que volver a borrar todo el Excel y volverlo a hacer pero básicamente eso es lo que hace ahí tenemos ya si ustedes ven ese es un IP plan sencillito como les decía pero digamos que nos sirve para dar el control de las direcciones que tenemos el objetivo del IP plan es eso es tener la planificación de cómo está conectado entonces va a llegar un momento en que los por ejemplo generalmente con clúster o client tienen un montón de interfaz pero cuando uno está haciendo para algún especie de conexión ustedes van siguiendo el IP plan hago un trace y me quedo en tal IP entonces identifico el IP y veo tal IP plan a qué pata del firewall está dando luego vengo y a ver si el firewall lo está rechazando lo está permitiendo lo deja pasar no lo deja pasar y voy habilitando en función de lo que vaya necesitando lo que quiera conectar básicamente así es como está no sé si era alguna pregunta con un documento en realidad el concepto de IP plan que estoy tratando de ver acá el documento como les dije puede variar este que estoy ocupando es bien feo bien mal hecho pero hay otros que llevan inclusive el puerto donde está conectado aquí se le agrega la cara más información el hostname se le agrega el DNS o el que está atendiendo ese segmento se le agrega por ejemplo a el IP rack estampado se cobra quienes le ponen un link en cada servidor y uno le da click y eso le lleva al detalle del servidor muchas veces inclusive que dirección más quedó conectada porque es más fácil poder identificar sobre todo en los servidores que son prioritarios uno quiere identificarlo y a partir de eso entonces es más fácil hacerlo si utiliza o si agrega uno de una vez esos datos pero eso es más complejo si ustedes ven sería de ir recopilando los datos poco a poco el concepto básicamente es poner las direcciones y tener en qué máquina o hostname o hostname se han utilizado y poder determinar cuáles están vacías cuáles están llenos cuáles se deben de usar cuáles no etcétera no sé si hasta acá tienen alguna pregunta con respecto a esta parte del IP plan entonces el IP plan ahorita nosotros lo hemos hecho para esta topología pero se darán cuenta de que ahí vamos a vamos a a ir agregando más componentes entonces se va a ir haciendo más grande entonces ustedes tendrían que ir trabajando a medida de avanzar en la materia se van a ir agregando nuevos equipos aquí evidentemente estamos simulando que en esta subred van a haber la feria de voz pero obviamente no pero nosotros simulamos que van a verlo entonces estamos dejando ese espacio para esa red pero eso le vamos a conectar algunos host files cuando damos los ejercicios desde el 1 se tal vamos a conectar uno en esa red entonces ustedes deben de poder seleccionar a partir de del rango de IP y así poder asignar la IP a su máquina o al otro que va a conectar máquinas con Windows o un servidor etcétera también en el IP plan hay un espacio hay un espacio destinado aquí le voy a poner hay otra lámina donde le pongo vías IP e interconexión lo reconoqué en vías IP e interconexión yo lo que hago es que pongo las IP públicas que tengo generalmente entonces ahí nosotros vamos a poner las direcciones públicas ahí le va a quedar la dirección IP del server que suban ustedes en la nube va a quedar el rango de vías IP que se ocupe para enrutar que va a ser la que nosotros vamos a dar adentro del laboratorio por ejemplo si nosotros agarramos un rango y ese rango con ese se va a enrutar en one vamos a simular entonces ustedes van a tener una IP o dos IP en ese rango nada más otros compañeros van a tener otra en ese rango y así es como ustedes la van a agregar acá agregan su extremo y van a agregar la dirección del PIR del otro lado que es el compañero que tiene la otra máquina entonces esa lámina de vías IP también se suele adicionar aquí le voy a poner ahorita se va a comentar que aquí se adicionan vías IP acá el concepto de vías IP es básicamente direcciones IP que sirven de enrutamiento en redes de cuatro hosts y también en la parte de interconexión interconexión y direccionamiento público todas las públicas las direcciones públicas que compre su empresa se agregan aquí lo voy a guardar aquí como IP plan ejemplo IP plan yo lo voy a guardar aquí y se lo puede mandar ahí solo para referencia pero ya ahí ustedes yo sé que ustedes pueden hacer un mejor trabajo que yo aquí ahí ustedes trácenlo de identificar bien y ármenlo bien en cuadro porque ya no hay problema con eso vamos a trabajar y eso al final yo lo voy a recibir al final de la asignatura ya controlo las IPs que se ocuparon etc hay quienes inclusive en que yo les puse de ejemplo hay otra lámina donde se agregan reglas del firewall entonces ahí está descrito cada regla del firewall y ahí es donde nos contaban por ejemplo eso hay un montón de historias hay compañeros depende de la cultura por ejemplo de nosotros yo digo que estamos en una cultura de documentación más o menos intermedia porque no somos malos igual que aquí ni somos buenos igual que en Japón entonces por ejemplo habían unos compañeros que trabajaron en Japón un tiempo en configuraciones y ahí cuentan ellos de que llenan los documentos o llenaban un IP plan por ejemplo y lo entregaban y si ustedes ponían en un cuadro en el host 5 digamos y ponían un host que se llamaba server 1 y por ponerle server 1 le ponían server A y entregaban esa documentación y llegaban las autoridades un gran relajo solo porque decía server A porque había un error de documentación había que hacer un montón de modificaciones de rata y no se queda y aquí no ustedes dicen pero como es lo mismo pasa con el cableado que se ocupa estándar otra gente no entonces ahí depende de la cultura lo mejor es tratar de mantener lo más ordenado y estándar posible y para eso digamos que sirve este documento como la base de desbrutamiento que va a tener una empresa y a partir del diseño que se hace es que uno ya va armando los pequeños grupos de redes o las redes aquí digamos estamos con una red pequeña se van agregando más cosas pero hay redes que son más grandes entonces si no tiene uno un hiper plan es bien fácil perderse o no tener idea de qué es lo que se está tratar de estar en un hiper plan es difícil hay otras empresas que lo manejan también es confidencial obviamente el doctor hasta cierto punto es confidencial porque revela un montón de información de la empresa cómo trabajan etcétera uno no lo puede ver a partir de eso no sé si hay alguna pregunta respecto a esta parte del hiper plan dudas tendrían me duda Julio yo tengo una duda Julio perdón yo no 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 la figura de que por ejemplo cómo es que vamos ahorita vamos a tener tres clientes fedoras y un centro pero en la topología de la asignación uno qué papel va a jugar cada servidor que estamos instalando o sea el centro va a ser el rato fíjense de que ok fíjense de que en la topología uno si ustedes también tenemos un router ese router ese router va a ser el centro que vamos a instalar y luego tenemos tres servidores vamos a instalar las esos van a quedar los tres van a quedar en la subnet de servidores en esta que hemos hecho ahorita en la web de clientes eso lo vamos a simular es decir que vamos a poner por ejemplo si quieren vamos a poner uno en la guardia vamos a poner uno en la otra y ahí vamos a enrutarlo a partir de de las IP que nosotros configuremos se les van a configurar a cada uno de los servers y a los otros entonces por ejemplo en la topología yo les voy a pedir en los servers instalar tales aplicaciones entonces ustedes van a agarrar esas aplicaciones y las van a instalar en los servidores y luego vamos a empezar a nuevamente a a publicar la la el servicio digamos por ejemplo un DNS un DHCP un servidor web un servidor toncat por ejemplo un servidor de aplicaciones y un servidor de datos eso lo tenemos que instalar en esos tres servidores que ustedes van a instalar esa sería la siguiente topología en la tercera les digo vamos a hacer un server solo para virtualización entonces ustedes agarran uno de estos y sobre ese vamos a poner cuatro máquinas virtuales corriendo al mismo pie que van a ser los dolien entonces ustedes vienen y lo vuelven a montar ahí y luego está la última parte que es la de instalar de la nube ahí tendrían unos cuatro pero se va a ir agregando otro tipo de componentes por ejemplo la parte de disfrutamiento en one ya la haríamos ya a través del router center ese que van a instalar luego vamos a agregar la parte del firewall entonces ese router center va a tener también el firewall activo y ahí es decir solo la lan uno puede llegar al servidor web solo la lan dos puede llegar al servidor de aplicaciones y así sucesivamente entonces ahí se va armando la topología pero por grupo va sobre eso que está ahí pero se pone todavía más compleja cuando nosotros la unimos con la de los compañeros entonces solo para poder la conectividad de IP los otros compañeros tienen que haber hecho toda la parte de su neting del otro lado y la consultación del router luego vamos a unir en la topología dos las dos redes vamos a tirar un rango de IP que va a permitir el router del grupo uno con grupo dos y se tienen que poder enrutar entonces ahí vamos a aplicar los protocolos de enrutamiento y así es como se va armando entonces eso es como el papel ahorita habíamos dimensionado un montón de IP en los de Joss pero eso es solo para simular el diseño de una red convencional digamos no sé si le queda más claro con eso sí ya por lo menos ya está por lo menos en el panorama general como va a ser toda la dinámica pero también tiene una inquietud para por ejemplo ahorita nosotros hemos instalado los servidores y les hemos asignado una IP del rango que estaba asignado aquí en el laboratorio cómo vamos a hacer para configurarles las IP que nosotros les asignemos de acuerdo al submetodo que nosotros hagamos no sé si fíjense si ustedes ven la única que van a tener dirección de la universidad es el centro es la que tienen enlaces internet en la urna luego las otras van a salir a internet a través de centros entonces por ejemplo en alguna solo va a tener una dirección IP por ejemplo en otras va a tener en el ráster digamos en el centro vamos a tener hasta 5 o 6 no sé cuántas van a quedar entonces como solo tenemos un adaptador de red vamos a estar virtuales pero generalmente cuando nosotros hablamos de un ráster ahí sí tenemos que tener múltiples interfaces aquí obviamente solo vamos a usar la misma porque la máquina no tiene más pero simular virtualmente él va a tener las 5 o 6 IP si ustedes hayan asignado entonces al final esa máquina es la única que va a quedar con ahí en la universidad porque todas las redes que ustedes tengan tendrían que sacar el tráfico a través de esa máquina entonces si un servidor no se puede pegar para actualizar digamos ustedes tendrían que sacar el tráfico ese para que ese servidor se pueda pegar tirando al enlace de la universidad a través de la IP esa que tenemos que es de la universidad ese sería como el objetivo entonces ahorita sí sería virtual esa parte sí la tendríamos que hacer virtual porque no no tenemos las máquinas estas no tienen más de una interfase si tienen más de una entonces es mucho mejor porque ahí ya se puede hacer la práctica en vivo y es más fácil inclusive porque ustedes hacen en el proceso hasta de conexión pero nosotros acá el proceso de conexión no lo vamos a hacer es decir conectar el switch poner las partes porque no tenemos el equipo disponible digamos las prácticas del switch van a ser las únicas que vamos a hacer con el simulador pero de ahí la parte de ajustamiento puede ser real que salga gracias no sé si hay alguna otra duda si no si quieren nos vamos ahorita el break entonces hagamos el break entonces ahorita le estoy mandando el plan de ejemplo ahí